A continuación voy a hacer la siguiente división a petición de Alejandro, un seguidor del canal de YouTube. Primeramente lo que vamos a hacer es fijarnos en el número que tenemos en el divisor. Como es el número 84, seguidamente nos vamos al dividendo y vamos a cortar o separar el primer número igual o mayor que 84. Si os dais cuenta, el 55, también dos cifras, es menor, más pequeño. Por consiguiente, tenemos que cortar o separar tres cifras. Ahora sí, el número 556 es el primer número mayor que 84. El siguiente paso sería tapar la cifra de la derecha del divisor, el 4, la unidad. De tal forma que en esta división la cifra de referencia, o más importante, va a ser el 8, la decena, la que está junto a este ángulo recto. Pero a la vez, al mismo tiempo, vamos a tapar la cifra de la derecha del número que hemos cortado en el dividendo. O sea, del 556 tapamos el 6, la unidad, y repito, del 84 tapamos el 4, la unidad también. Vamos a hacerlo. Tapamos y tapamos. Y ahora decimos, de la tabla del 8, que el resultado se aproxime a 55, a este número que ha quedado destapado o al descubierto. Va a ser 8 por 6, 48. Porque 8 por 7 son 56, a 7 nos pasamos. Pues bien, como es 8 por 6, el 6 lo vamos a escribir aquí en el cociente. Y ahora lo vamos a multiplicar por 84. Y el resultado de esa multiplicación se lo vamos a restar al 556, al número que hemos cortado en el dividendo. Pero la resta la vamos a hacer directamente de cabeza, sin escribir el sustraendo. Venga, decimos, 6 por 4, 24. Imaginaros que es una escalera y queremos saber el número de escalones o perdaños que tenemos que subir desde el 24. Y aquí tengo un 6. Yo de 24 no puedo subir hasta 6. Pero sí puedo subir hasta llegar al primer número que tenga un 6 de unidad. Hasta 26. El 6, la unidad sería este 6, y nos llevamos 2. Vuelvo a repetir. 6 por 4, 24. Hasta 26, o para llegar a 26, 2. El 24 nos cuenta, 25 y 26. Tenemos que subir 2 escalones o perdaños. Repito, de 26 nos llevamos 2. El número de las decenas. Ahora, 6 por 8, 48. Más 2, que nos llevamos, y le prestamos a 48, 49 y 50. Hasta 55, o para llegar a 55, 5. El 50 no se cuenta, estamos ahí. 51, 52, 53, 54 y 55. Tenemos que subir 5 escalones o perdaños. A continuación, bajamos la cifra siguiente del dividendo. El 4. Que lo escribimos a la derecha del 52. Ahora dividimos 524 entre 84. Va a ser también a 6. No obstante, vamos a seguir tapando. Del 524 tapamos el 4, la unidad. Y del 84, el 4. Y decimos, de la tabla del 8, que el resultado se aproxima a 52. Y no se pase, va a ser 8 por 6, 48. Como os he dicho, es a 6, cabe a 6, o 6 veces. 6 por 4, 24. Y aquí tengo un 4. Hasta 24, 0. No tenemos que subir ningún escalón o perdaño. Como estamos en el escalón o perdaño número 24. El 4, la unidad, sería este 4. Y nos llevamos también 2. Ahora, 6 por 8, 48. Más 2, 49 y 50. Hasta 52, o para llegar a 52, 2. El 50 no se cuenta. 51 y 52. Tenemos que subir 2 escalones o perdaños. Y por último, bajamos la cifra siguiente del dividendo, el 7. Que lo escribimos a la derecha del 20. Aquí. Y ahora, terminamos tapando nuevamente del 207, el 7. Y del 84, el 4. Y decimos, la tabla del 8, que el resultado se acerca a 20. Va a ser 8 por 2, 16. El 2, lo escribimos aquí en el cociente. Y ahora lo multiplicamos por 84. 2 por 4, 8. Y aquí tengo un 7. De 8 no puedo subir hasta para llegar a 7. Pero sí puedo subir hasta el primer número que tenga un 7 de unidad. Hasta 17. El 7, la unidad, sería este 7. Y nos llevamos 1. Vuelvo a repetir. 2 por 4, 8. Hasta 17. O para llegar a 17, 9. El 8 no se cuenta. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Tenemos que subir 9 escalones o perdaños. De 17, repito, nos llevamos 1. Y ahora, 2 por 8, 16. Y una que nos llevamos, 17. Hasta 20, o para llegar a 20, 3. El 17 no se cuenta. 18, 19 y 20. Tenemos que subir 3 escalones o perdaños. Y hemos terminado. Con lo cual, el cociente de la división es 662. Y de resto residuo nos ha dado 39. Decir que el resto tiene que ser menor, más pequeño que el divisor. También decir que el hecho de tapar las cifras se hace solamente al principio. Cuando estéis aprendiendo a dividir. Ya que, una vez aprendido el mecanismo, no será necesario tapar ninguna cifra. Ni, por supuesto, contar con los dedos. Pues bien, si el vídeo te ha ayudado, suscríbete al canal, dale me gusta y compártelo. Muchas gracias y un cordial saludo.